¿A dónde va el ángel Bella? Algo cayó sobre la cabeza de Bella. Una pluma mágica cayó sobre el pobre Ken. ¡Guau! ¡El bolígrafo es mágico! ¿Qué es esto? Las flores también se convirtieron en un arcoiris de colores. ¿Ah? ¡El perro quiere robar el pan de la bebé Sadako! ¿Ah? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sadako perdió su pan! El vestido de Sadako también ha cambiado el color del arcoiris. ¡Gracias! La anciana ensució el vestido de Raquel. ¡Para el vestido! No tengo dinero. ¡Para lo arreglaré! ¡Ok! Ken usó su lápiz para arreglar el vestido de Raquel. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡La bolígrafo es mío, pero puedes mantenerlo! ¡Gracias! ¡Ya le prestó a Ken su bolígrafo! ¡Adiós! ¡Vamos a disfrutar del concurso de handmade contesta! Ken quiere participar en el concurso de diseño de vestidos. ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Cambiamos el vestido de la princesa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Nuevo vestido para Rapunzel Y un vestido nuevo para Elsa ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡I want to join the contest! ¿Quién quiere dibujar un nuevo estilo de vestido para las chicas? Hmm... ¡Ah! ¿Huh? ¡No! ¡Ok! Añade color al nuevo vestido. ¡Añade piedras también! ¡Ok! ¡Guau! ¡El vestido es tan brillante! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Añade piedras! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! 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 Ok I give you an A-tus Ken fue recompensado con oro por las princesas Adiós ¿Aún siguen durmiendo a esta hora? ¡Despierten, rápido! ¡Despierten, rápido! Participemos en esta competencia Empecemos con Rapunzel ¡Guau! ¡Hay tantas cosas! Las manchas de acné se tratarán ¡No te preocupes! La caja de rubor se ve muy adorable Dibuja una mariposa en la cara Y luego coloreémosla ¡Qué extraño se ve! Cuando pestañes, brillarán más El lápiz labial rojo es adecuado para este estilo Transformemos el cabello ¡La corona de flores y mariposas es hermosa! ¡Dios mío! ¿Por qué estás tan descuidada? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Quita el terrible maquillaje! ¿Se ve bien el maquillaje morado? ¡Déjame adivinar! ¡Es una telaraña! ¡Tiene un estilo sexy y mágico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mommy Long Legs tiene un elegante estilo de flor de durazno La flor de durazno es el ingrediente de este cabello Estilízalo un poco más ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Esa no está bien! ¡Ayudémosla rápido! ¡Oh no! ¡Está quemado! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Vamos a arreglarlo! ¡La miel es un muy buen ingrediente! ¡La miel es un muy buen ingrediente! ¡Decora su cabello también con el patrón del cielo! ¡Qué increíble! ¡Es un vestido con diseño único y exclusivo! ¡Azul, amarillo, rosa y morado están todas listas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se ven encantadoras! ¡Estamos fascinados! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salgamos a una cita! ¡Sí, sí! ¡Bienvenido! ¡Guau! ¡Es un ángel! ¡Bienvenido a la competición! ¡Damos la bienvenida al concurso de elementos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cada persona activará su escudo con su habilidad! ¡Ok! ¡Hey, ya! ¡Uf! ¡Movin' los Legs parece tener problemas! ¡Oh no! ¡Muy impresionante! ¡Echa le pide ayuda a Maléfica! ¿Quieres poder, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero te perderás tu alma! ¡El alma de Momilón Lex es el precio que pagará! ¿Qué poción es esa? ¿Qué habilidad tiene? ¡Dame tu alma! ¡Momilón Lex cambió! Tres hadas elementales estaban regando las plantas cuando el ángel corrió asustada. ¡Help! ¿Qué pasó? Ella dijo que Momilón Lex cambió y estaba causando caos en el mundo. Tres hadas están muy enojadas. Juego, hielo y tierra están listas para pelear. ¡No! ¿Qué hay dentro de esta cueva? ¡Oh no! ¡Es Momilón Lex y unos bebés! ¡Stop! ¡Cómo! ¡Cómo te lo pide! ¡Momilón Lex lo esquiva! ¡Era tan poderosa que las pesadas elementales fueron capturadas! ¡Esa es tan inteligente que aprovechó cuando Momilón dormía para conseguir la llave! ¡Mejorémonos para derrotar a Momilón Lex! ¡No! ¡Ballenas! ¡Por favor ayuden a Elsa! ¡Los ojos ya están listos! ¡El hada de hielo también necesita un vestido nuevo y bonito! ¡Diseñemos un traje único para ella! ¡El azul es el color principal! ¡Ballenas! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ahora es una guerrera! ¡Wow! ¡La siguiente es Barbie! ¡Tiene un cabello único y atractivo como el elemento fuego! ¡El traje de Barbie también será diseñado con personalidad de guerrera! ¡Seguimos dibujando líneas para los zapatos y las armas! ¡Todo será de amarillo y rojo como el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Es realmente una belleza! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Lady Bug tiene el elemento tierra! ¡Qué hermosa corona! ¡Ahora está hermosamente maquillada! El vestido será simple, pero aún exuda el temperamento estable y firme de la tierra ¡Lady Bug está lista! ¡Salvemos a las bebés! ¡Cada hada protegerá a un bebé! ¡Oh, no! ¡Mommy Lollex despertó! ¡Stop! ¡Ella es muy poderosa! ¡Debemos trabajar juntas para derrotarla! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Bienvenidos al bosque de ensueño! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Es de la enamorada Raquel! ¡Angelitos! ¡Por favor, ayuden a Raquel a invitar a sus amigos a la fiesta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toc, toc! ¡Hola, Barbie! ¡El hada Barbie también tiene invitaciones de cumpleaños! ¡Barbie le dio las tarjetas al hada ratón! ¡Guau! ¡Hay muchas hadas en el cumpleaños de Raquel! ¡Ven! ¡Pero nadie vino al cumpleaños de Barbie! ¡La lluvia es muy fuerte! ¡El agua está subiendo! ¡Oh, no! ¡Se inunda la casa! ¡Ajá! ¡Usa el bote de hojas para salir remando! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¿Quién pide ayuda? ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La flor mágica ha absorbido toda el agua! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Las hadas celebrarán juntas su cumpleaños! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Toma lápices de colores y empieza a colorear Amarillo, naranja y verde Coloca piedras y espolvorea brillo Agrega flores bonitas también Los accesorios son indispensables Pasemos al segundo vestido Pintemos de morado el de Raquel El de grazado es muy hermoso Pintemos de morado el de Raquel No olvides agregar flores Y lindas mariposas Cabellos, zapatos y alas también Ambas son hermosas Decoremos la fiesta de cumpleaños La torta se ve deliciosa ¡Feliz cumpleaños! Les deseamos una feliz y significativa fiesta ¡Guau! ¡Un castillo arcoiris! Dentro del castillo ¿Por qué la princesa se ve tan sucia? Solo necesita bañarse Después del baño La princesa se vuelve más hermosa La sirvienta se sorprendió por su belleza ¿Qué estará planeando? ¡Oh no! ¡Robó la bañera! Debe haber sido porque la princesa se veía tan hermosa después de usarla ¡Oh no! ¡La bañera mágica se ha roto! ¡Qué torpe! Tres chicos vinieron a proponerle matrimonio a la princesa Rapunzel Los tres chicos deben participar en el concurso de confección de vestidos ¡Empecemos! El príncipe Ken hará el primer vestido El vestido estará cuidadosamente diseñado Será de color rosa Ahora agrega una tira arcoiris Adjunta piedras y flores al vestido ¡Qué creativo! ¡El vestido se ve hermoso! ¡El siguiente es Loki con un estilo frondoso! ¡Seguro será verde! ¡Colorea todo el vestido de verde! ¡Colorea todo el vestido de verde! Agrega ramitas marrones Ahora coloca piedras blancas al vestido Agrega algunas hojas de lana ¡Quedará mejor que el de Ken! ¡El siguiente será el príncipe ya con color azul! ¡El vestido tendrá colores alternados de azul oscuro y claro! Agrega piedras blancas Agrega piedras blancas Luego agrega plumas suaves ¡Salpícalo con estrellas! ¡El vestido está terminado! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Los tres son muy hermosos! ¡La princesa se probará a todos! ¡Ajá! ¡El vestido azul no parece quedar bien! ¡Los granos aparecieron! ¡El vestido verde es igual! ¡Pero por qué la princesa se siente diferente! ¡El vestido arco iris le queda muy bien! ¡Qué genial! ¿Pero por qué la princesa está tan sucia? ¡Los príncipes huyeron! ¡Solo quedó Ken! ¡Qué hombre tan genuino! Ken le propuso matrimonio a la princesa por ser buena persona, no por su apariencia.